¡Azul! ¿Quién me habla? El nombre es tuyo. ¿El nombre es mío? Estoy confiando, amor. Gracias, gracias. ¿Quién es quien me habla? El nombre es tuyo, te va a olvidar de mí. El nombre es mío. ¿Quién es el nombre mío? El novio. Bueno. ¿Quién es el novio tuyo? ¿Quién es el novio mío? ¡Julio! ¡Ese es mío! ¡Hola! ¡Ese es mío! Yo no me acuerdo, dicen. ¿Tú te acuerdas de mí? ¿Quién te ha dicho a ti que yo cumplo años? Te lo sé, te lo sé. Era, era, era. Tú ni novio mío, él tampoco. Yo te conocía ahí, en la casa de Amaury, parándonos en la casa de Amaury. ¿Te conociste, amigo? No, somos amigos, somos amigos. Yo tengo un día acá, para llevar celorita, mi amor. Es que usted es amigo mío, pero usted no es novio mío. Yo soy novio tuyo. No, señor. No, señor. Usted es amigo mío, pero no es novio, porque es amigo, amigo. Yo soy novio tuyo. Me va a sentir sentir mal. No, señor. Usted estaba parándonos en casa ahí, y nosotros pasábamos agua por ahí atrás, o café, pero usted no tiene nada conmigo, ¿eh? No, yo... Usted se equivocó. No, señor. Usted está equivocado ahí. No, señor. Usted está equivocado ahí. Te equivocaste medio a medio. ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí. Sí, yo soy porra, pero te equivocaste medio... Pero te equivocaste medio a medio. Vamos a... No, yo te he equivocado, ¿eh? Que está equivoc... ¡Eh! Que está equivocado. Está equivocado medio a medio a las rayitas. Medio a medio a los rayitos de un fregadero. Está equivocado. Está equivocado medio a medio está. щita que está si... Está equivocado, oye, de qué princesa. Está equivocado... Que está equivocado medio a medio a las rayitas de un baño. Oye... Medio a... Medio a medio a las rayitas de un baño. Oye... De qué princesa. Ode un fregadero. Oye... Te equivocaste de un trabajadores en un baño y está en un baño. Oye... No. No, yo yo via... Por eso se adv espíadas. Tú vas para Puerto Príncipe a hacer brujería para allá. Que vas para Puerto Príncipe y hay que hacer brujería para allá. ¿Para casarse contigo, Pola? ¿Quién te ha dicho a ti, muchacho? Amigo. Es que usted es amigo, amigo. Pola, ¿y tú te has besado con él? No, no. Tranquila, que yo voy para allá. Pola, que tú no te vas a besito con él, yo creo que sí. No, nada. Pero tranquilo, que yo voy para allá. Usted es amigo mío porque usted trabaja ahí. Yo creo que él te dio besito a ti. No, no, usted está poniendo a casa de la niña y yo no lo conozco a usted. ¿Qué? No, Julio. No, Julio. No, Julio. No, 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 somos amigos, somos amigos. No, ninguno, no somos amigos. No llega a decir que somos amigos, somos novios. Casi, casi estamos casados. No, somos amigos, ningún casado. Es un mal casado. No, no, señor, no. Oye, Pola. Yo no me meto en eso. Yo no me meto en eso, nada. En eso no me meto yo. En cosas de dioses no me meto yo. No, 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 no. No, 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 no. Que el lío de otros yo no me meto. En cosas de otros yo no me meto. En cosas de hombres yo no me meto. Ay, Pola. Te van a traer un anillo de compromiso. Ni en cosas de mujeres me meto, ni en cosas de hombres. Eso no se puede, ¿eh? Eso no puede. Bye bye, bye bye entonces. Bye bye. Usted tiene a su mamá y a su papá. Bye bye. Usted no es solo, ¿no? ¿Y qué hace? ¿Una llena? ¿Ya se fue? ¿Quién? Yo voy para allá ahorita a llevarte el anillo. Ay. Yo pensé a decir, anillo tengo yo. Yo tengo cuatro anillos para no tener. Pola. Yo tengo anillo para no tener. Pues eso es para casarse contigo, ¿ves? Ahorita quiere venir a vivir para acá. Ay, tíguera ese. ¿Quién? Ese que te llamó. Oye, dice que con un haitiano enamoró el novio tuyo. Ay, Pola. Tú eres muy tíguera. ¿Eh? ¿Ya se cortó la llamada? ¿Se cortó? Sí. ¿Tú quieres seguir hablando con el novio tuyo? No, no. Te voy a descubrir a ti ahora que tú tienes un novio que se llama Julio Haitiano. No, no voy a hablar, ma. Haitiano. Ah, pues tú quieres seguir hablando. No, eso es alguna salita que ahí tiene para engañar a mí, Rosa. Para estar engañando después a mí. Qué pendejo. Hola. ¿Cómo se lo hiciste? Y Pablo, ponme a Pablo. Ay, que Pablo sí lo arregla a él. Ustedes están insoportables a esa gente. Lucy le pusieron una vacuna a ella. Vinieron aquí a la casa. Se muere en tres días. Pablo no lo arregla a Lucy porque Pablo es un hombre fuerte. Un hombre fuerte. ¿Eh? ¿Cómo? Es que tú tenés oído el teléfono allá arriba. Puedes verme. Vártelo más para abajo. Ahí. Vivo por el libro, eso, por la vaina esa que... Está como los viejos de antes que no oyes. Un tozoida. Veo, para que te lo explico. La vaina esa de la pandemia, esa. Todavía está la vaina esa. Y todavía sigue. Eh, ¿tú te vacunas a ella? Es contra el virus, eh. Esa vacuna es para el virus, eh. Que se mueran. Que la gente se mueran rápido. Era para matar gente. La que te pusieron ayer tres días dura tú viva. Esa es para matar gente, Lucy, que están poniendo virus. Que están poniendo vacunas, eh. Estamos vacunando a la gente. A todo el mundo nos estamos vacunando. Es por el virus, bonita, por el virus, eh. Todavía está regado en el país. Sí, ¿eh? Dice, 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 está regado todavía en el país. Dice, miro, ven. ¿Está poniendo un posto, eh? No, no, no. ¿Está poniendo un posto aquí para el mundo? Es verdad, si tú estuvieras aquí, eh. Si tú estuvieras aquí es para que comas refrescos. Es verdad, si tú estuvieras aquí, te lo celebra con un típico por aquí.